Ten cuidado con la puerta que llega a tu corazón Piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción Puede haber lindas palabras pero una mala intención Cuando desconoces algo puede haber desilusión Dijiste, nadie puede mandar al corazón Por eso te cegaste y caíste en la tentación Te inviste a la persona que menos te combinó Diciendo que era cosa del destino Despierta y date cuenta las veces que te miente Diciendo que te ama, que por esto se convierte Si dejas envolverte, quizás podría verte Diciendo que para el amor nunca has tenido suerte No cuestiones más, ¿por qué te va tan mal? Son las consecuencias desde yugo desigual No hagas caso a la palabra que el viento se llevó Y si alguien juró amarte, que primero ame a Dios Ten cuidado con la puerta que llega a tu corazón Piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción Puede haber lindas palabras pero una mala intención Cuando desconocen algo puede haber desilusión Cuidado que vienen por los panes y por los peces Que no te engañen aunque fue a la iglesia un par de veces El corazón lo conoce Dios en lo absoluto Y tu media mitad la conocerás por sus frutos Agarra lo que dice la Biblia, no que narra Porque si no al final el lobo te saca las cargas y te encierra Ya no hay piropos, ahora te echa tierra En yugo desigual solo se vive en una guerra Reacciona, tú que por el semblante te emociona Es lo que está por dentro, lo que te desilusiona y te traiciona Oye solteros, oye solterona, con el yugo desigual no se razona Ten cuidado con la puerta que llega a tu corazón Piensa bien antes de que abras, cuídate de la emoción Puede haber lindas palabras pero una mala intención Cuando desconocen algo puede haber desilusión Sigue mi consejo, trata de obedecer No te llevas de la carne y el placer Porque estas traerán sus consecuencias Mira clara están las evidencias Mejor espera lo que Dios te quiere dar Y no caigas en el yugo desigual Alex zurdo de la alaceta Junto a Sara la profeta Ten cuidado No hagas caso a la palabra que el viento se llevó Puede haber lindas palabras pero una mala intención Cuando desconocen algo puede haber desilusión